Campeones, bienvenido una vez más a un nuevo video de InfraSpin no Limit para dispositivos Android. Señores y señores, día 2. Yo comienzo con unos 28 mil de crédito. Van a ver el juego, perdón, un poquito lento porque hace un rato lo tuve que desintalar. Pero no pasa nada. Vamos entonces a completar esta carrera. Y comenzamos el día 2. Casualmente, para mí hoy son las 11.56 de la noche, 21 de noviembre, campeones. A ver, miren. Cositas importantes, señores. Por ahí un amigo mío se enredó y como he estado jugando tantos eventos de la cámara. Estaba jugando este evento y por algún motivo ganó la última carrera y me dijo. Oye, pero ¿por qué me dieron crédito a la última carrera? Yo le dije, no, eso es un flashback. Ese evento se puede farmear. Y me dice, no. Pero por suerte, el juego no se había guardado completamente. Y como no se había guardado el juego, él pudo borrar los datos. Recuerden que, miren, pasa algo. Ya yo aquí gané la carrera. Yo puedo salirme del juego. Ejemplo, yo salgo del juego. Lo desintalo, lo vuelvo a instalar y él va a volver a donde se guardó la última vez. Yo no sé si miran aquí a la mano izquierda, la parte inferior izquierda. Vamos a ver, yo creo que no ha salido. ¿Sí salió? A ver. No, yo creo que sale ahorita. Déjenme ver. Déjenme ver. No, no ha salido. A ver. No. Ok, si observamos acá, el juego no se ha guardado. Muchas veces, cuando ganamos una carrera, el juego se guarda automáticamente. En esta ocasión, no lo ha hecho. Por lo cual, si por algún motivo ganan la carrera sin darse cuenta, pueden venir a borrar el juego y el juego va a volver a donde estuvo hace 29 minutos. Claro, obviamente, tienen que tener un... O sea, si no tienen Wi-Fi, no se vayan a poner hasta borrando el juego. Porque de verdad que hay que descargar casi 3 GB de juego para volver al juego nuevamente. Y eso, tienen que tener cuidado con eso. Si no tienen un Wi-Fi bueno, mejor ni lo intenten. O sea, ya ganaron, ya no pasa nada. Pasen el día siguiente y sigan jugando. Oye, esta atmósfera. Mira eso, qué lindo se ve. Mira. Mira las calabazas. Las calabazas. Mira el entorno. Y por ahí salen unos murciégalos. Y creo que los murciégalos se escuchan. Vamos a subirle. Pero ahí en el cielo sale una calabazas. A ver, entonces se ve. Pero aquí hay una calabazas. ¿Viste? A ver, a ver. Pero aquí hay una calabazas. Yo sé que aquí hay una calabazas. ¿Tres? Vamos a subirle. Ahí hay una calabazas. Pero no, este escenario no. Hay un escenario donde hay una calavera. Disculpen si no me escuchan. Pero está. No. Esta actualización. Esto fue una actualización de octubre de hace dos años. Ojalá algún día lo vuelvan a hacer. Ojalá de verdad que sí. Ok. Disculpen que no voy a leer el texto. No voy a leer nada del texto. Sí, bueno. Yo pregunté en el video anterior si querían que leyera el texto. No he visto ningún comentario de que lea los textos. Así que vamos a seguir con todo esto, señores. Oye. Uy, uy, uy. No, 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 no. Puede ser. No puede ser. Tengo que abandonar la carrera y voy a perder el ticket. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, se me he olvidado. No he cobrado las tareas diarias. A ver, 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 a ver. Sal, 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 sal. Rayos. Se me va a hacer las dos de la noche. Se me va a hacer las dos de la noche. Aquí, para atrás. Uy. Salir al menú. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, rayos y centellas. ¿Saben algo? Había hecho todas las tareas diarias y no las cobré. No, 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 no. Se va a reiniciar. Rayos. Se reiniciaron. Nada más pude cobrar como dos o tres. Ah, me fui tras la emoción. Rayos. Y por eso había comenzado a grabar ahorita. Yo dije que ahorita grabo, juego. Bueno, acabo de perder un ticket. No pasa nada, señores. No pasa nada. Me acabo de perder unos 25 lingotes de oro, pero... Ay, que me la pelen los 25 lingotes de oro. Sí. A ver, no quiero leer texto. Si no quiero... ¿Debe haber una opción que diga que activar texto del desafío? No, no los quiero. Rayos. Bueno, no pasa nada. Miren. Yo en verdad... Oye, esas rampas no tienen ese colorcito la primera vez que jugué el desafío. Yo no lo recuerdo bien. Bueno, la verdad es que fue hace dos años. Imagínense ustedes. Yo la verdad es que no voy a recordar hace dos años si es que fue que... Que tenían esos colorcitos o no lo tenían. No lo recuerdo, sinceramente. Ahí está, ¿ven? Mira. Allá está la calavera, ¿eh? ¿La viste? Qué río. ¿No la viste? Qué barbaridad. Bueno. Ahí está, ¿ven? Mira. ¿Ya lo viste? Sí. Sí. No, de verdad que cuando hicieron esta... Miren, este entorno, al igual que un evento del año lunar que tuvimos con... Te tuvimos con el McLaren 600. Fueron una locura. Súper cool. Súper cool. Incluso en el evento del McLaren 600, la barra del nitro tenía como una especie de unos dragones a los lados. Y se veía súper cool cuando activabas el nitro. Miren, yo actualmente ni siquiera... A ver. Oye, por cierto, no tenemos perremedio. Así que yo sigo con mi crédito. Yo sigo con mi crédito. Y de aquí me voy a ir hasta la última carrera. Aunque nada más me gane mil de crédito, no me interesa. No me importa. Así tenga que usar lingotes de oro, lo voy a usar. Oye, y quiero comentarles algo. El día 7 del Honda NSX de 1991 dura casi una hora, señores. Y yo les voy a decir algo muy sincero. Ok, yo sé que ustedes van a decir. Pero ¿y qué tiene este video que dura una hora? Todo, todo, señores. Todo lo que hay que hacer cuando se llega al día 7 de un evento de la cámara. Así que a todo aquel que me diga. Y que yo le voy a pasar a la cámara. Le voy a mandar ese video como respuesta. No le voy a decir nada. Le voy a mandar video de respuesta y le voy a decir. Mírelo, señor. Hay tantas cosas que se pueden lograr poco a poco. En el día 7. Pero tienen que llevar un buen ritmo. Y yo no gasté ningún lingote de oro, señores. Ni uno. Ni un lingote de oro. Claro, yo les voy a decir. Ustedes estudian, trabajan, tienen pareja, etcétera, etcétera. Tienen actividades deportivas, recreativas, lo que sea. Pero gastar 5 tickets no demora ni 10 minutos, señores. Un día tiene 24 horas. ¿Cuántos minutos tiene un día? Ya ustedes saben. No les voy a decir. No, mentira. Ni siquiera yo sé cuántos minutos. ¿Cuántos minutos tiene un día? Si una hora tiene 60 minutos, multiplica 60 por 24. Vamos a ver que me ayuden por acá. Oigan, ya me quedé sin ticket. Ay, mis tareas diarias se me fueron. 1.440. Tienen 1.440 minutos. Y en un día podemos recargar 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15. 24 tickets. Obviamente. Si son 24 horas. Si son 24 horas. Bueno, yo quería contar, pues. Imagínense ustedes. 24 tickets. Que cada 5 tickets se gasta 10 minutos. Tenemos 1.400 minutos en un día para gastar. No mamen. Sí. No mamen a los mexicanos. No mamen. Porque no les da la gana. Tienen que organizarse, señores. Si no se organizan es por gusto. La vida es triste. La vida es dura. Oye. Vamos a tener planos del Bugatti Chiron. Yo no sé cuántos planos me hacen falta para llevarlo a la siguiente fase. A ver. Ojalá no sean muchos. Vamos a ver. Vamos a ver. Bugatti Chiron. 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 Wow. Sí son un montón. 16, 18 de 60. Uf. Bueno. Por lo menos llegar a 30 me haría muy feliz. Pau se vengo campeones cuando tenga más tickets. Bueno campeones. Tres siguientes tickets. Y hay algo en la tienda. Y miren. Esto lo voy a comprar con los ojos cerrados. No es que lo necesito. Pero sé que más adelante me va a hacer falta. Ay señores. A meterle gana al McLaren 720. A ver. No te quedes. ¿Qué piensas? Ahí vamos. Eso. No quiero leer a nadie. Así que sigamos. Recuerden que. Miren. Este desafío para todo aquel. Recuerden que yo lo pasé. Bueno. No lo terminé en realidad. Lo jugué pero no lo terminé. Así que. Por ese motivo. Aquí no les estoy hablando de qué carrera hay que formear. No les estoy hablando de por qué ya existen. Es más. Vamos a hacer algo. Yo en la descripción del video voy a tratar de poner los links del desafío anterior. Del día 1, 2, 3 hasta el día 7. ¿Ok? Así que solamente tienen que buscar en la descripción del video los links. Lo voy a poner día 1, día 2, día 3, día 4. Y para que entonces si no desean ver completamente este video o si lo desean ver. Se vayan directo al otro para que vayan. Porque allá créanme que hiciste el análisis. De qué carrera hay que farmear. Qué carrera no hay que farmear. Y todo eso. Pero recuerden. Lo importante aquí es ganar un poquito de crédito. ¿Saben algo que me puse a pensar ahorita que voy a hacer? De aquí a mañana voy a tratar de estar pendiente a los kits del motor y el turbo. Que teóricamente recuerdo que no lo necesitamos. O sea, perdón. No nos lo van a dar en el día 7, ¿sí? Así que por ese motivo igual voy a comprarlos y tenerlos ahí para... O sea, ya no preocuparme en el día 7 por eso. Aunque al final no me interesa en realidad para nada llevar este auto a Épico. Porque recuerden que actualmente mi McLaren 720 y esta carrera como que es la misma sonida mía. Parece la misma carrera, no lo entendí. O sea, el mismo circuito, perdón. Entonces, a raíz de eso, no me interesa. O sea, me interesa el PR. Pero no, no es que me muera por ponerle todas las piezas Épicas. Que es como me lo van a entregar cuando lo gane. O pueden ser raras y Épicas o Épicas y Raras. Como sea. Todas raras, todas... No, mentira. Hay que pasar un par a Épicas. Ok, entonces miren, recuerden señores. La última carrera... No se gana. Ok. Cuidadito con eso. Y si por algún motivo ven que la ganan, sálganse del juego, desinstalen, lo vuelva a descargarlo. Y juegue... Eh, perdón. Y vuelva antes de ganar la carrera para que puedan farmear. Ya yo les demostré en el evento... Bueno, no les he publicado el día 7. Tengo que publicarlo. Bueno, mientras... Yo creo que primero van a ver el día 7 antes de ver este capítulo. Oye, me han puesto como tres veces la misma carrera. Es un día mía. Sí, porque ahí va a ver. A ver, este... Yo creo que es que están haciendo una prueba, si no me equivoco. Vamos a quedarnos detrás de Tyler. Miren, lo bueno es que aquí hay rebufo, hay derrape, ahí hay un roce. Pero creo que prefiero quedarme con el rebufo. Y con el derrape que con el roce. Chócalo. Eso muy bien. Bueno, tengan cuidadito. No activen Mitro porque creo que la meta... Bueno, ya yo la activé. La meta está aquí adelante. Y Tyler no va muy rápido que digamos. Ahí está el rebufo. Derrape. Rebufo, Tyler. Bueno. Muy bien. Sí, ya es algo de crédito interesante. Así que... Gracias siempre por todo su apoyo. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta pequeña pero gran familia. Yo puedo hacer algo aquí si quiero. No, yo creo que no me va a dejar cambiar la tienda. Aunque quiera. Vamos a intentar hacer una prueba para ver. Yo creo que no me va a dejar hacer el cambio de la tienda. Uf, ahí estaba el kit del turbo. Si por algún motivo me deja hacer el cambio de la tienda. Les prometo... Que compro el turbo. Bueno, voy a pausar el video y vengo. Porque es que no lo quiero hacer tan largo solamente por el cambio de la tienda. Por el cambio de la tienda es interesante. Si cualquiera que esté viendo este video no sabe a qué me refiero. Vayan a buscar el día 3 del Honda NSX de 1991. El que acabo de hacer hace un par de días. Ahí está ese truquito interesante. Muy importante. Oye, si sale como nuevo. A ver. No, no me va a dejar el cambio. Pero bueno, no importa. Si les quiero un mundo campeón. Son los mejores. Nos vemos en el día 3. ¡Gracias! Gracias.